Bueno, estamos terminando efectivamente esta parte de las actividades de verano. Cerca de 4.000 personas que concurren de distintos barrios de la comuna. No hemos tenido ninguna dificultad mayor. Un ambiente de mucha cordialidad, un ambiente de mucha alegría a la gente. Muchos vecinos que el día sirve para fraternizar con la otra familia, con el vecino al frente. Los niños juegan, se mezclan las familias en un ambiente de mucha vida comunitaria. Y eso es lo que buscamos. Por lo tanto, tenemos razones fundadas para sentirnos plenamente contentos. En términos de que logramos dos cosas fundamentales. Una, un merecido día de descanso, de recreación. Y al mismo tiempo, una oportunidad para que se estrechen los lazos de vecindad. Y eso nos hace bien a todos. Uno se entretiene, viene con los niños, puede disfrutar y a la vez nos ayuda a conocernos como ciudadanos y vecinos. Así que le doy las gracias al alcalde porque igual tiene una buena iniciativa. Y es que ojalá lo siga haciendo. Me invitaron de repente y dije, bueno, y aquí estoy. Lo he bailado todo, bailé todo el día, toda la tarde. Lo pasé muy bien, bailé la Zumba y estuve con mis amigos. Personalmente lo pasamos muy bien todo con nuestra familia. Fue un lindo día. Y le agradecemos a nuestro alcalde de que estas iniciativas sigan floreciendo. Porque a la gente le importa mucho y le hacen un bien para que la gente esté motivada. Y hay un día de descanso. Me gustó mucho este paseo. La pasamos bien. Mire, ¿sabe qué? Súper organizado todo. Así bonito, el clima bonito. La gente súper organizada para recoger lo que es basura. Súper organizado todo. La pasamos súper bien en la playa y lo entretenimos mucho. Fui con mis primas haciendo castillos de arena y bañándome en la playa. Se le agradece al alcalde y que siga haciéndolo igual. Solo tengo palabras de agradecimiento a cada vecino, a cada vecina. Y también el orgullo legítimo de compartir con una comunidad que de verdad es gente buena. La gente de Cerrillos es gente buena. Tenemos naturalmente lo que tiene toda sociedad humana. Pero globalmente la vecindad de Cerrillos está compuerta de familias nobles y que aspiran a ser felices. Así que contentos. El verano se vive en Cerrillos. Cerrillos por ti.